El temor es constante en los locales comerciales del parque principal de Urrao, todo por los seis grandes robos que se han presentado en menos de un mes, el último se registró en una empresa de transporte desde donde se hurtaron 15 millones de pesos. Según testigos, en uno de los hechos los delincuentes permanecieron por más de 15 minutos en el local tratando de abrir una caja fuerte, varias personas dieron aviso a la policía, pero esta al parecer no llegó a tiempo. Las autoridades dicen que estos hechos están relacionados con delincuencia común que viene cometiendo estos hurtos, no solo en Urrao, sino en municipios vecinos como Caicedo y Betulia, donde no se ha podido contrarrestar la problemática, todo por la poca presencia de agentes de policía. Desde hace algún tiempo el municipio de Urrao viene presentando una falencia de personal, por lo tanto esto ha facilitado que los delincuentes hagan de las suyas. Municipios como Urrao han pasado en el último año de tener 32 agentes de policía a tan solo 12 que prestan servicio en la localidad. Desde el municipio de Urrao informó Sammy Alejandro Higuita Cañola para Teleantioquia Noticias.